La Banda Dijon Yo pensaba que sin tu amor iba a morir Yo pensaba que si tú me gustabas no iba a vivir Que iba a volcerme loco, que iba a quitarme la vida Que me iba a faltar el aire y no fue así Pero toda la vida da vueltas, que he vuelto a sonreír Pero toda la vida da vueltas, que he vuelto a sonreír Llévate todo, llévate todo, llévate el cariño que un día yo te di Hasta llévate las cosas que yo te regalé y no vuelvas más Llévate todo, llévate todo, llévate el cariño que un día yo te di Hasta llévate las cosas que yo te regalé y no vuelvas más Pero vete ya, vete ya Pero vete ya Estoy llorando de dolor por tus falsas promesas de amor Llévate mi cariño, llévate mi amor Pero vete, vete ya Yo pensaba que sin tu amor iba a morir Yo pensaba que si tu me dejabas no iba a vivir Que iba a volverme loco, que iba a quitarme la vida Que me iba a faltar el aire y no fue así Pero toda la vida da vueltas, que he vuelto a sonreír Pero toda la vida da vueltas, que he vuelto a sonreír Llévate todo, llévate todo, llévate el cariño que un día yo te di Hasta llévate las cosas que yo te regalé y no vuelvas más Llévate todo, llévate todo, llévate el cariño que un día yo te di Hasta llévate las cosas que yo te regalé y no vuelvas más Pero vete ya Vete ya Pero vete ya Muchacho HBP Studio HBP Studio Ja ja Yo lo sabía La banda de y yo Una, una y una y una